¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te lo digo y te lo vuelvo a repetir en mí Si sigues regalando subs Twitch va a ver que estamos blanqueando dinero Y no es la idea Pero es que al final va a ser una comida de bajo presupuesto Pero si me llevo la mitad de lo que... De Twitch De los 5 dólares recibo menos de 2,5 No debería decir esas cosas pero Como de un canal chico me da igual Y más encima del otro cuarto que me saca Paypal Me voy a la concha de tu madre Y aquí estamos concentrados No puedo alearlos Ya el impuesto es de Estados Unidos Porque... No voy a decir nada Creo que desde la biblioteca podía llegar Podría llegar al bosquecito Bueno... Por donde no me acuerdo Pero... Por una parte si podía Por aquí No voy a tener que ir por el otro lado No voy a tener que ir por el otro lado No voy a tener que ir por el otro lado Que te le Qué te llamo No voy a tener que ir por el otro lado Igual en cierto sentido No sé cómo tendrán No sé cómo tendrán gestionado el tema de los impuestos En Chile Pero como no me ve nadie Y en el momento que me empiezo a hacer conocido Ahí vamos a tener problemas Que voy a tener que empezar a justificar todas las weas No se ha conocido No, si yo sé que se hace Si yo sé que se hace manualmente Yo en algún momento lo hice para una práctica Pero... Pero sinceramente qué pasa Y también cuál es el monto que pongo realmente El que al final obtengo yo Las donaciones cuentan como un impuesto Que se tiene que hacer Concha de tu madre El zombi este de mierda ¿Se puede morir? No lo sé Cosas que no saben Eso deberían enseñarlo en la escuela Cómo hacer la wea de la info Entonces ya vamos a ver Cómo... Cómo meter... Hacer lo de los impuestos Y cómo plantar un palto Para que nos dé paltitas Bueno Y haber sido millonarios Y no tener la escasez Que tenemos de palta Y no tener los precios Que tenemos de las faltas Habiendo aprendido Esas dos cosas Salvábamos a Chile ¿Vos qué estás corriendo? Concha de tu madre Bien para acá ¿Y qué se puso a correr Ese zombi culiao? En una ocasión sí vi Yo me acuerdo que una vez Hice una wea de los cheques weón Pero ya ni me acuerdo Cómo se hacían weón Pero me acuerdo haber Haber tenido que comprar Una de estas chequeras Para poder aprender Lo que se hacía con los cheques Creo que fue lo último Lo único que aprendí De educación sí No, no, no Si yo En básica Fue lo único Que recuerdo Haber hecho Pero no recuerdo Cómo lo hice Es que te enseñan Esa weón Tan chico weón Que Seguro te voy a cortar Weón Cuando tenís 20 años Weón A hacer la wea de los cheques weón Al final uno aprende Por Estar haciendo la wea Mecánicamente No me voy No me voy a cortar 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 Me gusta el sonido de se enfundar el arma aún. No te creo. Eso me pasa por ser... por ser manco y no apuntar bien, güey. ¡Cagué! ¿Alcanzo a dato? Bueno. Bueno, quiero usar el cheque en 2021. Puta... Igual sí, güey. Bueno. Yo lo que ocupé fue un... un vale vista. Así que no. No te dio mucha relación. Claro, porque chucha te decían... Esa güey te las tienes que empezar a enseñar. O ella está ahí grande, güey. Cuando... Cuando creí que tu sentido de vida tiene algo, güey. Que sinceramente no mucho en esa edad, pero... No. 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 mantención necesaria o los cuidados mejor más que mantención los cuidados necesarios de la paltita o del paltote y todas esas cositas no me pillis no me pillis por favor gracias 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 te amo zombie reculeado hijo de la perra bueno hijo de tus muertos mejor dicho no lo hacía la cigüeña no 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 la palta y el paltito y o sea y el paltote se conocen muy bien se conocen tan bien que a través de las ramas ellos van transportando para que tengan sus partitas ya transportan la savia no voy es el tercero de parte de tercero y cuarto de falta te estoy diciendo trigger si lo pasan en la carrera de paltoides no sé por qué te sorprende trigger yo siempre exagero las cosas y me voy en las volais de las cosas y hago que suene en verdad o que parezcan que son viables ingeniería en paltas no sé si han notado bueno la la mide notar mucho eso de que yo hablo mucho a veces maquio tanto una cosa que puta si lo dijera con mejores argumentos puta puede ser� homnom nom 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 homnom nom 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 Ya, aquí La wea es que yo tengo que Conchito madre La wea aquí es no caerme Uno Dos Como mierda Como mierda llego allá Como mierda llego allá Ah, por la escalera Conchito madre Por la escalera Tengo que saltar así Llego, llego Dime que llego, llego Uy Bien, bien, bien Por lo menos no me deje Saque la chucha Eso, eso es good Falta me he hecho muy yo Puede ser Puta, buen Pero Es que si no hablo Para eso volvemos A la época de YouTube Buen, de 2005 Buen, que los gameplays No tenían conversación Puta, por último Para hablar algo Digo yo Si quieren me quedo callado Todo el stream Buen, no sé No hagamos esto De que volvamos a YouTube De 2005 De 2008 Buen Me saque la mierda Hostia Bienvenidos Chicos Sean todos bienvenidos A Aquí al Al aposento de papita No, le digo aposento Pero no aposento ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos Muchas gracias por esa ride No importa De las personitas que sea De las maravillosas personas De Best Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Por 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 esa ride Comparten ahí El canal de Best ¿Cómo estás? ¿Qué estaban jugando? ¿Qué estaban dándole? Si, yo no lo había jugado Best No había tenido la oportunidad De jugar Conker Bueno, la verdad es que No había tenido la oportunidad De jugar muchos juegos De Nintendo 64 Entonces como que Me perdí gran parte Del catálogo Y Como que La emulación No va muy bien Entonces dije Tengamos la consola Nos compramos el cartucho No el original Obviamente Sino que otra cosa Pero Tenemos el cartucho Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 no Eh Y juguemoslo Y me está pareciendo Un juegazo Muy, muy, muy Muy, muy, muy Muy bueno Muy entretenido Muy recomendable De verdad que me parece Muy bueno Finalmente Oh, sí Me olvidé De esos chicos Ay, no El Donkey Kong Ay, no El Donkey Kong Quiero hacer sonar la alarma Qué alarma Bueno Permitido Concedido Está permitido A ver si sale Pero no sé Qué alarma Quiere hacer No sé qué se refiere Con alarma ¿Alerta no será? No sé Qué quiere esta mujer No sé No sé qué plan malvado Está preparando Pero yo Yo estoy aquí Ah Ah Baba Ves Baba Ves Baba Así se llama Ves Baba Me parece Muchas gracias Amy Por esos 25 Bitazos Por esos 25 Bitazos Ah no Qué hice No tenía No tenía que hacer esto Tenía que pasar A buscar El barril ¿No? Sí Wow Wow Easy Easy boy Easy Take it easy Boy Lentito 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 Diego Lentito La concha No Mierda Vamos lentito Vamos lentito Diego Deberían haber puesto Una música Así para este momento Así medio Mi pregunta es Si paso despacito Con esto Creo que a Ves Baba Ves Baba Le gustó La alerta Muchas gracias Por esos 50 bits Si es muy buena La alerta El problema Es que Ocupa toda la pantalla Tengo que hacerla De Ocuparla Más Más chiquitito Si No digo Que la alerta Se amara Pero como abarca Toda la pantalla Tapa cosas Y no quiero No quiero hacer eso No quiero que tape Toda la pantalla Tengo que arreglarla Hay que modificarla De alguna manera Pero frena Pues con que ODS Yo no conozco El OBS El OBS Si El OBS No lo Te explico No es que La tenga que achicar El problema Es que yo Las otras alertas Las tengo Hecha en una resolución De 720 Para que se vean Chiquititas La animación En la parte de abajo De la pantalla ¿Cachai? ¿Cachai o no? Entonces El problema Es que esa alerta Como está en una resolución A su modo distinta Queda toda la pantalla Entonces Lo que voy a intentar hacer Es Pescar eso El archivo original Traspasarlo al animate Con la Con la resolución Y ahí a reajustarla Voy a intentarlo Si Trigger Si todavía tienes El proyecto Me lo Donde aparece El fondo blanco Lo puedes cambiar a verde Sería la roja No, si Lo voy a intentar Si no me resulta Tú sabes que te pido ayuda Pero lo quiero intentar Me salió bueno Nos vemos un pasito Descansa bueno Aprovecha de descansar Que el insomnio ahí Y todo Tiene re dimensionadores Online para gifs Y así No, no, no Yo la alerta La hago con El animate Con el adobe animate Hago las Las alertas Y Las tengo No ocupo gifs No ocupo para nada gifs Todo lo hago con el animate Y después lo exporto A un formato Que es de web Y ese es el que Se acopla Al Al OS Si El web Exactamente El mismísimo El mismísimo El mismísimo El mismísimo El mismísimo Como las transiciones Claro O sea Si yo aprieto esto Bueno Si hace algo Como tengo La alerta No sé Como las tengo Claro O sea Por ejemplo No sé Si me pongo en esta Que no sé Que esto Ah ya Esto es Por ejemplo Esta transición La hice con el animate Y ya está hecho Oye pero si se saluda A la gente Hola muchachos Como están Como les va A tiempo que no vas a ver Esta juega de canal Miren Saluda en el papito Es un ingredido A ese juega No le crean Ni una juega Ya 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 Seis tranquila Tranquila Relaja 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 La juega Seis Mira que aquí Me está fundando Esta mujer Como me dice Eso Si yo que no aparezca En el canal Todos los días No puedo No puedo No puedo estarlo haciendo Todos los días Eso No puedo estar Forzando la máquina Y ahí dándole No 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 me voy a aprovechar De tipo mujer Las cosas buenas Tienen que estar De vez en cuando Y de cuando en vez Se le subió a papita Ahora Ahora se me subió el ego Claro Se me subió el ego Como la Como la Amy Regala los subs Y contrabandea Y blanquea el dinero Claro Por supuesto Por supuesto Por supuesto El papita se vendió Ya no es lo que era Vaya a descansar nomás Ves Bava Muchas muchas gracias Por esa Right Descanse Que le haya Que le haya Muy bien Y que tenga un muy buen día Mañana Sabes que Hablando eso Del buen día Me acostumbré ahora A decir Como cuando Le respondo Porque digamos Que yo hago soporte Y le respondo a la gente Le empecé a decir Lo de té En un buen día Y como que la gente Queda bacán A pesar de que Por ejemplo A veces Uno se puede demorar En hacer un ticket O un cacho Que le cuesta más Como que la gente Queda en buena Bueno Así que Dije Creo que Por ahí va la cosa Oye Ahora que lo pienso Agarre los billetes Agarre plata Si creo que agarre plata O no Asumo Asumo que agarre plata Bueno No sé Si se agarre la plata Asumo que agarre Lo Yo la voy a arreglar Soy re amable O sea Si Lo ideal sería Que todos fuéramos Más amables Pero A veces Hay días Que no No te da Como que no te da Es que El tema es que O sea Yo soy Bacán Pero Que mal Sonó eso Que mal Sonó esa Me lo pueden sacar De contexto Muy Muy brígidamente Lo que me refiero Es que Que dije Que intenté decir Lo que me refería Era que Yo hago la pega Pero la hago rápido Y no me dedicaba En el hecho De O sea Saludaba Lo correspondiente Y hacía la cuestión Y si Y si Habían dudas O preguntas Contestaba ¿Cachai? Se me subió Se me subió Se me subieron Los humos Pero como que ahora Pesqué eso De 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 decir Estén buen día O Que te vaya bien Y esas cosas Como que No sé Fue distinto ¿Cachai? No sé Se sintió distinto ¿Lo va a seguir replicando? Sí Lo más probable Hasta que llegue a Igual no lo hago Con todo el mundo No es que esté Repitiendo me consta Ah Era por acá Tal vez Porque me pusieron De nuevo esto ¿Cachai? Entonces Tal vez No es con todo el mundo Sino que Si veo que hay buena onda Porque hay gente que Es problemática Digamos En el call En todos lados Hay gente que Es más conflictiva Por así decirlo Entonces Si la persona Responde de mala manera Puta Yo le voy a responder De la mejor manera Que pueda ¿Cachai? Dentro es lo que se pueda Ah Aquí está La hueá La gárgola O sea Era una gárgola No sé qué Era de piedra Que lanzamos Al inicio del juego Al inicio del juego What the fuck LOL LOL LEL Y aquí volvimos al principio Claro, nos dimos toda la vuelta para poder recorrer la zona, que zona la cabezona Entonces, ¿qué nos queda hacer acá? Esto aquí ya lo hice, supongo Sí, esta llave yo ya la abrí ya Que era para abrir esto de aquí, así que esto Sí, ya la pasé Estamos volviendo al principio Estamos volviendo al principio al principio Si no te caes Diego Estaríamos volviendo al principio al principio El tema es que no sé que me falta Falta... Falta... Sí, o sea, digamos que te... Que te abre en el mapa, pero... Y puedes elegir un par de zonas, pero... Te va guiando, no lo sentís lineal literalmente, ¿cachai? Sentís que te va guiando, pero no se siente... No se siente forzado, por así decirlo Porque te va abriendo zonas, ¿cachai? Y te va abriendo lugares, y de a poquito va ahí... Empezando a descubrir, pero igual tienes que... Que mierda es esto No se siente... No se siente... No se siente... Tienes... No se siente... No se siente cerca de tu ¿No me acuerdo, soldado? Tu país será desviado a ti Me encanta el nivel Desarcamos de esta mierda De pescar El puto mensaje del gobierno En Estados Unidos A que vaya a la guerra Así como si nada Y hacerle un meme Verdad pues me faltaba esta parte Me faltaba esto Y estaba diciendo que me faltaba lo del castillo Y me faltaba esto Pero No había pensado O sea, me faltaba lo del castillo Que era la parte del puente Pero no me había acordado de esta parte Vamos a ver que mierda acá Que mierda va a pasar acá Tengo miedo Tengo miedo lo que voy a pasar acá Trigger el remake es tan malo como dicen Pero tengo ganas de jugar la versión de Xbox No sé si jugarla después de esto O sea, me la jugaría Pero no sé si saturaría El hecho de jugarlo dos veces Sí, te juego Tengo que ver si es Es viable Jugarlo Yo sé Yo sé que tú me entiendes A bajarlo Y Tú sabes ¿Cachai? Porque Lo otro sería La única otra opción es Comprarme una Xbox One O sea, una Xbox Series S Y Jugarlo Y ver si es retrocompatible Y jugarlo por ahí Pero son 300 lucas Pero son 300 lucas Que no tengo Pero el tema es que de la Xbox Son 300 lucas Y después tengo que comprar el juego ¿Cachai? Que en algún momento Igual quiero comprarme la Xbox Series S La básica La chiquitita Yo me la compraría Y bueno Y compraría el Game Pass Sería una hueá muy La raja Para tener ahí como Uh, conche mi madre What the fuck Pero Son Está en 320 La última vez que lo vi Bueno Que tampoco es tan tan caro Para pensar en una consola Nueva generación De entrada No está mal Y eso le compré ahí El Game Pass Y está ahí Tranqui ¿Cachai? Por ejemplo Si queréis jugar a 1080 Y no tenéis nada más Yo encuentro bacán Pero Es plata que No tengo en este momento Entonces ese es el tema Hace uno que por aquí No puedo pasar Ah, no se puede pasar Entonces lo otro sería Esperar en algún momento Que llegue eso Y estrenar la Xbox Con eso Don't I show up ¿Cachai? Estrenar la Xbox Con eso Y lo jugamos directamente De la consola Y lo juego emulado Y por la web O sea No lo juego emulado Lo juego directamente De la Xbox Pero es que Tengo que ver si es retrocompatible Bueno, no sé si es retrocompatible Porque Yo estaba cachando que hay Uf Que hay varios juegos Que son retrocompatibles Pero no todos Y yo pensé que había Más juegos retrocompatibles De la Xbox Original Y de la Xbox One Y no es tan así O sea De la 360 Yo pensaba que había Más retrocompatibilidad Y no es tanta Así que hay que averiguar eso Después del stream Recuérdame Para que lo veamos Lo revisemos Lo revisemos eso Tengo que esperar Que llegue el barco ¿Cierto? 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 Si va bien Podríamos jugarlo Directamente de ahí ¿Quién está cagando? ¿El general? ¿Tienes un problema? ¿Tienes un problema? Uh, hola Hola Un chico ¿Tienes el janitor? No supongo que tienes ¿Tienes un papel de toaleta? No, no soy el janitor Puedo, por favor, tener esta conversación En algún lugar Creo que estoy empezando a cagar Oh, sí Tengo un poco de un problema Y es un poco como Sí, bueno Voy a salir ahora Parece que tengo Esta cosa A mi espalda No puedo ver Lo que es Oh, necesitas preocuparte Vamos, vamos Oh, oh Estoy, estoy, estoy un poco cansado ¿Puedes darme una mano? Solo irme por ahí Y, sabes Darme una mano Ah, bueno Ok ¿Tengo que seguirlo? Ah, no Tengo que empujarlo No No Conche tu madre Puta la wea ¿Y cagué? ¿Cagué? Capaz que cagué Wea No te creo que cagué Wea Bueno Que quería ir a tirarme Ah, no Ahí aparece de nuevo ¿Pero me va a decir Toda la chucha de nuevo? Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no ¿Qué, qué, 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 qué ¿No me voy a decir? No No es suposible Sí, lo sé Puedo Puedo Vamos, ¡Vá! ¡Vá! Ay, qué la wea buena Wea La wea es que no sé Es donde Es donde mierda Lo tengo que Llevar Ah, es que no ¿Cómo freno ahí, wea? Tengo que adelantarme, wea Tampoco sé A dónde tengo que llevarlo, wea Aú, hueón Ah, hueón Ya, esperate Primero veamos Dónde mierda Lo tengo que llevar Como que soy importante Yo asumo que acá en el medio Porque acá a la derecha Están las arañas minas Y se recargan estas weas Por aquí no paso ni cagando con el weón ¿Para qué es esto? I don't know Ay no, 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 no No hay anguilas eléctricas que me voy a electrocutar Si asumo que tengo que llegar al medio weón Acá al medio Pues la única Sensación que me da ¿Y esto lo puedo mover? Ah, ahí sí Pues weón Cómo suena la wea Lo siento por la gente que Le da cosita a eso Pido disculpas Como cuando hacían sonar Eh Hay una wea que hacen sonar Sí, iba a decir la wea de la pizarra Pero aquí Puta No sé que tanta gente vivió lo de la pizarra Que le genera Dolor esa wea Como el globo Como el globo flotando ese Flotándose con algo Si igual pasa Lo voy a llevar para acá Pero no sé si es para acá Puta Puta trigger weón Estuve media hora hablando De pa donde chucha lo tengo que llevar weón Ya pero está bien, está bien Menos más que me hiciste igual Dale, dale, tranquilo Tranquilo, tranquilo No hay problema, no hay problema Zafamos de esto, zafamos de esto Ya, aquí vamos a ir por la izquierda La concha se mueve La concha se mueve No sé si se está frotando O qué onda el loquito o qué onda el loquito No sé si se está frotando ¡No, no, no! Rápido, 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 rápido Rápido, boludo, la concha de tu madre Yo creo que la caliento, güey Tengo que poner uno a la izquierda Y tengo que poner otro a la derecha ¡Faca! ¡Faca, faca, faca! ¡Faca, manito, faca! ¡Faca, manito, faca! ¡Faca, manito, faca! ¡Faca, faca, faca! ¿Ah, no? Pero no me dejó sacar a otra Otra de esos Y pues la araña se muera, ¿no? Ah, no son estáticas Pero ¿y cómo? ¿y cómo lo hago? ¿No me dejó sacar a otro? ¿O tengo que poner al mismo Y llevarlo hacia la derecha? Ah Ah, no, no puedo apuntar No me deja Pensé que tenía que apuntarle con el Con el, ¿cómo se llama el? Con la onda Con la onda, onda Pero no El agua ¿Qué hay es? ¿Hay corrientes eléctricas? ¿Tú crees que voy a estar aquí metiéndome en el agua? Como si nada No, no me digas que... Tengo que sacar esas jugadas de cable Tengo que sacar esas jugadas de cable Ahora como chucha lo hago ¿Cómo desconectas esas mierda? Es que se centra muy rápido Mira lo que... Mira lo que... ¿Vacujo? ¡Oh, sí! ¡No las nodas! ¡Nos siguen! ¡No van a haber un energía que se mantiene por acá! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡No me lo sé! Por lo menos hay un energía que está ahí Y unos cosas ¡No me dejaré para ti! ah aaaaaa ya 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 entendi ya entendi ya entendi guey Ya. Ah, como te decía Cheque, igual este juego son antiguos, bueno, las cámaras no estaban 100% pulidas, entonces tiene esos detalles que como que a veces como que se incomoda un poquito la cámara. Bueno, no es algo así como que decir con Chutumare es injugable, pero si hay en situaciones y en puntos, por ejemplo, que yo voy girando aquí la cámara y aquí se topa, ¿cachai? Por ejemplo, si necesito, si yo si girarla para ver algo de acá, como que le cuesta un poquito, pero son detalles que no se tenían conscientes en aquella época. Pobrecito. Pobrecito, güey. Está ahí todo desganado, ¿sabía a lo que iba, güey? Ese loco sabía a lo que iba, güey, antes de dar cuenta, ¿no? Deep. También siempre me han dado... Me parecen muy brígidas, güey, en general las películas de guerra, güey. O sea, digamos que son muy buenas películas, güey, pero trasladáis eso y en que está basado, o sea, no en un 100%, pero toman la inspiración en algo, en un conflicto bélico que sí ocurrió de verdad y como que con Chutumare, güey. ¿No tenía que entrar ahí? ¿Qué tenía que hacer, güey? ¿O tengo que llamar al otro? No sé qué te van a hacer. ¿Por qué tengo que llamar al otro, güey? Ya. Si te caché. Te caché, te caché, te caché. A ver si, por ejemplo, se acomoda sola la cámara y eso como que me incomoda muchas veces. Por ejemplo. Sí. Eso me molesta. Ya, güey. Oh, yeah, boy. Oh. Oh. No, 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 no. No, 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 no. Creo que voy a terminar esta zona. Vamos a averiguar bien lo de la Epox. Vamos a ver qué onda. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, porque es exclusivo! ¿Cómo estás, Victor? ¿Todo bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es esto, Victor? Y si explota esta wea de acá Y paso rápido así por la... ¡Pero va al otro lado, post-conquer! ¡Aprovecha, conch... ¡Ah, weón! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Aquí sufriendo Pero bien Con sueño Pero bien Con paja Pero bien Victor, weón Viste Viste la wea que mandé por el grupo Se nos retrasa el guilty, weón Yo estaba penado, weón Hasta que la cari me dijo Pero sí que está tranquilo Si todavía no tení No tení el PC ni nada Así que tení más tiempo para juntar la luca Y de repente dije Oh Oh Qué buen punto tiene esta señorita Oh, mamá Qué buen punto tiene Oh Oh, mamá Oh, yeah Yo creo que este weón se está Tocando, weón Oh 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 Todavía crees que va a salir Valle 8 Oh Oh ¿Cuánto costamos que se calcela? Oh Oh Voy a dejarlo aquí ¿Para qué? Mira, mi idea es Reviento una de estas Y hago en la 13-14 Pero agárralo bien Con que la concha Yo solo escuché tus resignas ¡No! No explotes, no explotes Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate ¿Dónde te me guía esta wea? No sé dónde hay una ¿No hay más? Hace la lan, tío, bueno más ¿A qué te refieres con hacer la lan, tío? No, sabéis que voy a jugar el... Si se puede trigger voy a jugar el remake al toque, wean Porque sabéis que también quiero hacer ese paralelismo con el Metal Gear, wean Porque el Metal Gear, el remake del primero También está muy mal valorado, wean Y creo que es una buena comparativa hacerlo al tiro, wean Me parece una buena idea, wean, hacerlos, los dos Así puedo pensar en otro juego que voy a jugar en algún momento Si, yo ya lo tengo canjeado al Rochean Clan Cheque Aunque no tengo en Play 4, está canjeado Cheque, ¿te puedo decir que tengo comprado un juego en Play 4 y no tengo en Play 4? ¿Por qué? dirás tú No sé, no sé, no sé No sé No sé Te voy a acusar ¿Qué me voy a acusar? ¿De qué? Mira Mira, mira, mira Entiendan, entiendan mi contexto Entiendan mi contexto Yo me quiero comprar un Arcade Stick El Arcade Stick que nosotros vimos Vale, 100 Lucas Estaba piola, ¿cachai? Y Y Es compatible con Xbox 360 y Play 3 Y PC Hasta ahí El tema es que si eso yo lo quiero poner después Quiero ir donde Mi amigo Andy Que tiene una Play 4 Y queremos ir a jugar los dos Juegos de pelea No va a ser compatible Porque es de Play 3 Y la weá que tiene él es Play 4 En PC si lo puedo jugar Si lo puedo conectar y puedo jugar, ¿cachai? Pero si voy a jugar donde el Andy Pero si voy a jugar donde el Andy No puedo O si voy donde alguien que tiene Play 4 No puedo llegar y conectar ¿Cachai? Ese es el tema Por eso me quiero comprar el accesorio Porque el accesorio lo que hace es pasar de Play 3 a Play 4 Tengo sucio el micrófono Esa es mi justificación O sea, al principio no Obviamente no Porque tengo que aprender a jugar con el Arcade Stick No sé jugar con un Arcade Stick Pero si en algún momento puedo Sí Es que no No creo que sea tan grande Yo creo que me cae en la mochila Al tiro no lo voy a hacer, obviamente Pero después sí Después sí se puede Porque no sé jugar primero Quiero aprender a jugar bien con eso Trigger a ti te llevo en el corazón siempre ¿Y ahí ahora qué tengo que hacer? Ya rompí la Weston Pensé que tenía que ir hacia el agua Pero no No Ya rompí la bothra Pero tú no ¿Qué es lo que era? No ikum No La Oh, me saque la mierda No sé que tengo que hacer No lo sé, che No me pidas juegos Que no sé cuándo los voy a hacer Cuando tenga ganas los voy a hacer Y de momento no No me dan ganas Yo sé, hombre, pero no sé Millones de gente me ha pedido ¿Sabéis qué pasa? Cuando me piden cosas No No sé si te ha pasado que cuando te piden cosas Como que tienes menos ganas de hacerlas No pidan cosas Yo hay juegos que digo, ya mire, tengo ganas de jugar Esto y esto y esto Y eso se va a la votación y decimos entre todos Cuál es el orden de qué cosas Vamos a jugar Pero no pidan No pidan por pedir porque me siento Incomodo, de verdad me siento mal Cuando piden cosas Oh, no, qué horror Yeah, boy No pidan No pidanme en la cabeza ¿Dónde estoy? ¿Por qué no lo trajo eso? Oh, ¿por qué no está trajo eso? ¿What the fuck? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué? Ok, 30 segundos No me digas que es el Desembarco de Normandía Me estáis weyando Me estáis weyando ¿Qué hicieron les? No me digas que es el Concha tu madre Solo me queda aplaudir Esta weyando Solo me queda aplaudirlo weyón Concha tu madre weyón La weyada buena No lo importa en la cámara 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 ¡Teddy! En todo lugar. Este es el último asunto. No se ve bien. ¡Teddy! ¡Me encanta estos chicos! ¡Para la cabeza! ¡Esto es loco! ¡Nos hemos cerrado aquí durante las 10 horas! ¡Rudahol está ahí! ¡Nos vemos! ¡Nos vamos a cerrarlos, chico! ¿Qué pensaste? ¡Noooo! ¡La concha de tu madre, man! ¡Tengo que hacerlo! Pero no estoy equilibrado probablemente. Sí, creo que debe prescir B ahora. ¡Llego el momento, concha de tu madre! Y agregamos la mirita ¿Dónde están mierdaas? Así hacen en las películas ¡Hijos de puta! ¡Mueran! ¿Por dónde mierda tengo que ir? Ahora hablando en serio O sea, sé que tengo que llegar a las Westmore A los cramperos, pero A ver Esto de aquí no se puede abrir de momento Necesito la llave Así que tengo que devolverme ¿Dónde me queda otra? No, no vuelvo a hacerse ya Bueno, si es más largo que la mierda Esta parte, bueno O sea, la salida La salida de acá Y estar esquivando las balas Esta parte se sintió más larga, bueno Yo súper corto el camino, bueno Para la salida de acá Y ya está 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde veis? Espera. Nada, se ve. 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 Está pidiendo mucho, ¿cierto? Nada, se ve. Nada, se ve. No sé si lo maté. 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 ¡Suscríbalo! Cagué Cagué, che mi madre Espera... tan rápido la weá Oh, desde acá... no, lo dejamos... se podrá Asumo que esta parte me guarda, ¿cierto? Y lo dejamos hasta aquí y mañana lo rematamos Sí, queda hasta ahí Bueno... Voy a guardar como a las 15 horas weá ¿Vamos a creer que mañana lo terminamos? Puta, ojalá guarda